Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Decenas de padres de familia se plantaron afuera de la normal de Tiripetío en apoyo a sus hijos que con la retención de autobuses y el bloqueo a las vías del tren en esa zona, dicen buscar el diálogo con las autoridades. Tenemos las vías del tren tomadas, en lo que el señor Jesús Reina, gobernador interino de Michoacán, nos resuelva, soltamos las vías. Acompañados con menores de edad, los padres de familia presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que responsabilizan al gobierno del estado de cualquier confrontación. La demanda ya se hizo, a las dos de la tarde se levantó una demanda, donde se acusa al gobierno por cualquier cosa que nos pueda pasar. Ante la Comisión de Derechos. Yo traigo aquí tres niños y tengo dos jóvenes estudiando aquí. Y como dijo el señor, no los voy a dejar. Si una vez ya di la vida por ellos, la voy a volver a dar cuantas veces sea necesario. Nosotros estamos para defender a nuestros hijos. Tenemos niños aquí, son nuestros hijos. Si vienes a agredirnos, le hacemos responsable ante la sociedad y ante todos los niveles de gobierno, que le pase algo a nuestros acompañantes. Son nuestros familiares, estamos los padres de familia aquí. A las 16.48 horas de este viernes, los normalistas liberaron uno de los ocho autobuses que tenían secuestrados en el interior de la escuela desde el pasado martes. Dijeron que lo hacen como muestra de disposición al diálogo. Se va a soltar una unidad. Se va a soltar una unidad ahorita para que vea que nosotros estamos abiertos al diálogo. Pero que no nos vamos a ir. Aquí nos hacemos de plantón con nuestros hijos. Los normalistas mantienen en su poder seis autobuses de la línea Purépecha y uno del Omnibus de México, así como una pipa de gas de doble remolque y cuatro trailers de dos empresas con los que formaron sus barricadas para evitar que las autoridades entren a la normal de Tiripetío. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.